¿Qué tal mi gente? Bombazo. Y es que tenemos el vídeo en el cual Kiko Rivera abandona las redes sociales. Al menos como lo conocíamos. Como sabéis, Kiko Rivera va dando bandazos en su vida en cuanto a los proyectos. Es verdad que lo que más le da de comer, podríamos llamarlo de alguna manera, es el tema de DJ que cobra entre 4.000 y 5.000 euros por bolo, con lo cual está bastante bien. Y si tiene un verano cargadito, que es cuando más festivales, más fiestas hay al aire libre, y es donde más dinero gana, es en verano. Pero en el invierno, entendiendo invierno, otoño, primavera y el propio invierno, evidentemente tiene que hacer algo más porque no hay tantos bolos. Ya es a minora, en sitios cerrados y tal, hay discotecas y tal que lo llaman, pero ya menos. Digamos que lo fuerte es en verano para los DJs. Entonces, claro, él se dedica a hacer directos en Twitch, en YouTube, ha tenido temporadas, ha intentado TikTok. No para de cambiar, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Os puedo asegurar que ya ha dicho eso varias veces. Que él dice, no, no, ya, ¿en serio que sí? No para de cambiar. Va buscando las cosquillas. Claro, ahora con el tema este de la amante, presunta amante, Tamara, que ha estado en Nikke Fueramo, parece ser que ha trascendido este vídeo, en el cual, pues, dice que, bueno, le genera muchas horas por la mañana, hacer directos y que también quiere remodelar la habitación, casualmente ahora, ¿no? Entonces, que ahora mismo que no va a estar. Claro, entiendo que las preguntas incómodas le van llegando al chat y dirá, bueno, pues, me voy a quitar una temporadita por aquí, ¿no? Con lo cual no es un abandono total, pero sí momentáneo. Durante un tiempo no va a estar haciendo directos. Así que, si os parece, vamos a ver este aumento. Bueno, evidentemente, vais dejando el like, la campanita, ese, aparte de ese dedito, la campanita importante para avisos de vídeos y directos. Luego nos digáis, ay, es que no he podido estar en tu directo, no, he visto el vídeo tarde, ay, qué pena. Campanita. Porque nosotros, ese día lo canceló. Vale. Ha vuelto. Vale. Y ha dicho que por temas personales... Por cierto, grupo de... Si queréis estar en el grupo de WhatsApp es totalmente gratuito. Es lo mismo que la campanita, ¿no? Te avisan los moderadores por el grupo de WhatsApp, no se puede chatear, simplemente es para avisos de vídeos y directos, ¿vale? ...los directos por el día, pero que ahora justo después de que haya pasado esto, va a pegar un cambio y va a hacer los directos por la noche. No sé yo si esto puede implicar el que Irene, teoría mía... Dice Kiko Bacon, eso es Bacon. Teoría mía que igual Irene le ha dicho, oye, te tienes que ocupar más de las cosas del hogar. Dos. Lomo. No creo que haga ni por la noche ni por la mañana. Ha dicho que no va a hacer por la mañana, no va a hacer ni por la mañana ni por la noche. Ya os digo yo que no lo veo. Dos. Ha dicho también que va a insonorizar la casa... Judión. Porque su familia ya está cansada y no quiere más molestarles mientras hace directos en piso. Mirada, con la cantidad de años que lleva Kiko Rivera ya intentándolo de... Y que antes las niñas eran más chicas, ahora son un poquito más grandes... Yo de verdad no sé cómo no invierte en lo suyo. O sea, yo llevo con esto insonorizado como dos o tres años, cuando ya evidentemente pude invertir. Pero el primer dinero que pude invertir, aparte de en cámaras, esto, y mejorando el setup, todo lo que estáis viendo. Incluso hasta un sofá he comprado para amenizar un poquito, por si tengo alguna entrevista. Y yo no sé cómo este señor, donde echa el dinero, que no lo tiene insonorizado ya. Vamos a verlo. Y listo. Cambiamos los horarios de los directos, chicos. Ya no vamos a poder hacer los directos por la mañana. Tengo... ¡Ay! Se ha cortado el mejor momento. Bueno, saltamos el anuncio de estos cortitos de 27 segundos. No, hombre, tenía 17. Y vamos a ver lo que hice. Me parece muy falso a la hora de decirlo, ¿no? Porque he de deciros que lo he visto antes. Me parece muy falso a la hora de decirlo. Es como que no quieres decir lo que realmente pasa. Cambiar el horario de por la mañana a por la noche, porque por la mañana no le das tiempo, no sé qué. ¿Qué ha sucedido entre Irene Rosales y él para que cambie de opinión? Otras cosas que hacer por las mañanas, ¿vale? Y vamos a cambiar los directos a partir de las 10 de la noche. La verdad es que me gusta más el día. Me gusta más el día. Pero tengo que hacer este. Tengo que hacer este. Tengo que hacer otras cosas. Y si me pongo a hacer directo por la mañana de tantas horas como veníamos haciendo, pues luego hay cosas que no puedo hacer. Cogeré una semana, no sé cuándo, en la cual no haré directos porque voy a hacer una remodelación de la habitación, ¿vale? ¿Qué tiene que ver la remodelación de la habitación con que un día a la semana no hagas directo? O sea, no me cuadra. Primero eso. Y segundo, bueno, este verano me habréis visto en dos sitios distintos que he hecho vídeo. Evidentemente porque he estado en dos lugares de vacaciones, varios días, y yo me lo llevo todo. Me lo llevo todo y tampoco... O sea, todo me cabe en la mochila del portátil. Todo, ¿eh? Hasta esto. El micro, todo. La cámara, el ratón... Es que me lo llevo todo. No sé, no sé. Creo que son pretextos, excusas. Si yo creo que la casa de Kiko, según me dicen, es bastante grande y tiene que tener habitaciones de sobra. Para cogerte una habitación o la cochera. Tiene una cochera que también lo puede hacer la cochera, ¿no? No sé. Me parece excusa. Tiene algún problema con Irene Rosales que evidentemente sabemos cuál es. Me parece a mí que tiene evidentemente un problemón con Irene Rosales que se llama Tamara, la presunta amante del monzón. Pero ya está bien tirada, ¿eh? Está claro lo que le ha... Está claro que Irene... El rubio. Está claro que Irene le ha dicho, mira, guapo. ¡Víctor! Encima de qué tal, de qué cual, dice ahora por la mañana te vas a dedicar a fregar, a limpiar, a llevar la niña al colegio, a tal. Y cuando tengas la casa como una patina... Escuchadme, yo te he dicho... A ver, según Kiko Matamoro, ahora las tareas de la casa, dice, mira, yo estoy harta de hacerte las tareas de la casa a ti, a un hombre que no para de ponerme los cuernos, que no me quiere. Yo de verdad, si esto es verdad, porque yo siempre lo pongo todo... Tenemos una versión, la de esta chica, una chica que evidentemente me parece aprovechada. Una chica que entra a la habitación sabiendo que a lo mejor puede hacer el amor con él. Y ya predispuesta, entras a grabar, ya me parece una cosa sucia. Que yo no... Aquí no la estoy criticando en el sentido de... Ella es libre, soltera, pues hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Pero una persona que entra ya así, predispuesta, a mí me parece súper sucio, horrendo. Y ya luego venderlo ahí y dice que ella no quería la televisión. Ahora mismo porque no necesita Telecinco esto, porque realmente le está yendo bien con estos dos... Con la trama de Las Campos y con la de Ángel Cristo. Pero que si no, lo cogen, pero vamos, pero bien ligero. Al Kiko Rivera, le hacen una entrevista o lo que sea, o a la chica esta, a Tamara, y luego al Kiko, y luego a Irene. ¡Buaf! ¡Está afectado de verdad! ¡Madre mía! ¿Quién ha dicho que no está afectado de verdad? Bueno, yo no quiero meter mierda, pero vamos. Bueno, aquí acaba el tema, ¿no? De Kiko Rivera, así que lo vamos a dejar por aquí. Y nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Vamos!